El IBEX de ir a la semana con una caída del 3,6% a pesar de subir este viernes un 0,37% hasta los 8.500 puntos con el impulso de la banca. Las principales bolsas europeas ceden en el día un 1% y se dejan ya un 5% en la semana. La peor bolsa en el viejo continente vuelve a ser la de Milán con una caída del 2% y un 19% abajo ya en lo que llevamos de año, principalmente por las dudas que hay en torno a la solvencia del sector financiero, que se trasladan también a la cotización de los grandes bancos europeos. De hecho, el índice de bancos en el IBEX cae un 3,3% en la semana a pesar de subir este viernes un 2,5%. En el conjunto del IBEX, el peor valor ha sido el fabricante de acelo ArcelorMittal, después de presentar pérdidas de 465 millones de euros en 2015, 8 veces más que en 2014, y anunciar una ampliación de capital de casi 1.000 millones de dólares. El valor se deja un 5,68% en la jornada. En el conjunto del IBEX hay que tener en cuenta que técnicamente hemos perdido una gran oportunidad para acercarnos a la importante zona de resistencia de los 8.900 puntos, ya que por encima de esta resistencia podríamos tener una pequeña figura de vuelta en doble suelo de interesantes implicaciones alcistas, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.